Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes a todos. Hace 45 años, los manglares parecían inconmensurables en estas tierras. El turismo se visualizaba con desarrollo ordenado y de grandes oportunidades para los arriesgados visitantes. Y las políticas sociales eran mínimas o casi nulas ante el nivel poblacional de aquella época. Hoy las cosas han cambiado y debemos sentirnos orgullosos de mirar esos gratos recuerdos, pero con una visión autocrítica, constructiva, corresponsable, pues sólo lo que se mide se puede perfeccionar y a todos nos interesa un mejor Quintana Roo. Tenemos que hacer las cosas diferentes para conseguir un resultado distinto, adaptarnos al cambio constante, aprovechar los avances y las fortalezas construidas, reconocer las áreas de oportunidad por trabajar ya sea en lo personal, en lo empresarial, en lo gubernamental, en lo político y principalmente en lo social. Nosotros estamos convencidos de apostarle a una cimentación de largo plazo y visualizamos a los jóvenes profesionistas en sus localidades después de haberse preparado, aplicando los conocimientos en su mismo entorno, compartiendo los avances tecnológicos que conocen y sin tener que buscar opciones económicas en otros lugares. Eso es construir el nuevo desarrollo de Quintana Roo para las próximas décadas. Por otra parte, muchos anhelamos la paz de las épocas en que llegamos a Quintana Roo, pero estamos ciertos que para recomponer el rumbo debemos iniciar desde casa, con valores familiares, en este recinto con un marco legal adecuado y en la parte gubernamental con políticas públicas adecuadas. Eso es una tarea de todos. Concluyo parafraseando nuestro himno, recordando que en Quintana Roo ni la fuerza del viento te humilla, ni la torpe ambición te divide, tu estatura gigante se mide en el Pacto de Unión Federal. Es cuanto. Gracias.